hola buenos días hola valientes cómo están qué alegría nos encontramos hoy con sebastián de civil hoy nos encontramos en el parque en el parque del ingenio en la ciudad de cali colombia exactamente al lado del río meléndez exactamente y hoy vinimos aquí para empezar a hablar de lo que sebastián y su compañía están haciendo civil para reducir el uso del plástico y reducir la basura en las gafas que utilizamos del sol entonces me puedes contar cómo empezó la compañía y cómo empezó este programa tan bonito que tienes de limpiar los espacios públicos de la ciudad tenemos un problema ambiental y es que cada minuto estamos arrojando un camión de plástico a los océanos problema que no distingue fronteras es decir es un problema el plástico de la filipina se viene hasta colombia a través del pacífico dijimos bueno hagamos algo y allí llegamos a decir a construir civil como una marca que busca inspirar a muchas personas a actuar contra el cambio climático y contra la lucha contra la contaminación de plástico oceánico a través de sus gafas y relojes hechos con materiales por un lado biodegradables y por otros lados con materiales reciclados bueno entonces para los que no hablan inglés el nombre de la compañía es y me puedes explicar qué es lo que significa eso claro que si mira si ver significa cinturón de mar y está inspirado en ese cinturón de personas todo el mundo luchando contra una causa en este caso para apoyar este problema que tanto nos está queja que es la contaminación oceánica y me habías contado que esta es una marca nacional nada más claro que si es una marca 100% colombiana en este caso específicamente caleña de hoy por ejemplo que estamos en el río he estado viendo por toda la ciudad de cali que hay anuncios diciendo no tires la basura no tiene la basura porque cuando hay mucha nieve cuando hay mucha cuando llueve mucho toda esa agua sube y si toda la infraestructura se llena de basura ahí es cuando se empieza a llenar las calles de agua ya no funciona la infraestructura personas que se requieren una infraestructura correcta empezarían a sufrir especialmente las personas de bajos recursos son las que más son afectadas por el cambio climático claro que sí es que esto es una problemática no solamente para el océano no solamente para los ríos no solamente para los animalitos es una amenaza del planeta es una amenaza para todos de hecho hay estudios que dicen un millón 500 mil animales al año mueren por atrapados por el plástico pueden tener deformidades pueden tener plástico en sus estómagos pueden morir asfixiados pero también tenemos casos estudios científicos que nos dicen que ya hay micro plásticos en nuestras sangres en nuestros intestinos de hecho un estudio más reciente que salió justo esta misma semana dice que los humanos podemos consumir aproximadamente el tamaño de una tarjeta de crédito cada semana imagínate claro es como pedir en un restaurante o sea una tarjeta de crédito no que delicioso exacto con salsa rosada con salsa de piña exacto y la decoras y todo y te la comes pues mira que delicioso bueno entonces queremos contarles nosotros somos una marca caliña que comercializa gafas y relojes tenemos esta campaña que se llama numeral ni un plástico más a través de la cual utilizamos el 5% de nuestros ingresos para financiar jornadas voluntarias de limpieza en los ríos y en las costas lo que hacemos allí es reciclar todo este tipo de materiales desechos que están en las riberas de los ríos y lo que hacemos es llevar a las cadenas de reciclaje para que estos materiales puedan ser recuperados nuestro compromiso es por tanto reciclar un kilógramo de basura por cada uno de nuestros productos vendidos y de hecho esta es nuestra meta y es el compromiso de Sibel bueno valientes entonces estamos aquí con mi socio Rolando Patiño y Rolando cuéntanos qué percibes tú de el cambio de conciencia de todas las personas están más interesados en estos temas o no se preocupan más por esta problemática sacamos las dos tiendas que tenemos en este momento y los comentarios han sido excelentes ha tenido un buen impacto porque la gente más que comprar unas gafas o más que comprar un reloj es compran por esta iniciativa porque no han conocido una marca aquí en Colombia que se haya enfocado justamente en utilizar materiales biodegradables o reciclados para crear sus productos ahora ustedes se preguntarán de qué están hechos las gafas y los relojes pues qué tal si nos acompañan a nuestra tienda y vamos y conocen nuestros productos y conocen más de nuestra historia valientes entonces estamos aquí justo en una de nuestras tiendas en jardín plaza cali y tenemos aquí algo que mostrarles vamos a mostrarles nuestros productos vamos a empezar con unas gafas que son súper prácticas pero además son hechas a partir de botellas de plástico reciclado así es se trata de estas gafas enrollables tú te las puedes colocar las ajustas en esta parte de acá y nunca se te van a caer y si no las estás utilizando lo que puedes hacer es coger doblarlas hacia arriba las colocas acá y listo nunca la vas a perder siempre van a estar seguras y protegidas y estos son nuestros estuches de marca son estuches plegables y estos estuches funcionan de la manera que se pueden plegar para que los lleves súper fácil y práctico en tus bolsillos o en tu maletín o en todo lo que quieras adicionalmente tenemos este otro material que son hojas de trigo reciclado tienen una textura diferente al resto de las gafas y también nuestros lentes tienen protección v 400 así que tenemos muchas de estas gafas también súper eco amigables ahora nos vamos con la colección de madera reciclada son gafas elaboradas cuidadosamente pulidas de por nuestras artesanas tulueñas vallecaucanas que pulen todos estos marcos para terminar darles las terminaciones perfectas a tus gafas de madera si velo y por último en nuestras gafas tenemos estas que están diseñadas y elaboradas con bambú como pueden ver el palo es completamente en bambú también nuestros lentes tienen protección v 400 y son súper modernas y amigables con el medio ambiente que es lo más importante y ahora vamos con los relojes y aquí están nuestros relojes eco amigables bueno resulta que a todas las personas a todos ustedes los valientes les encantó este material que es corcho reciclado como les veníamos contando así que dijimos bueno pues saquemos nuestro primer reloj decibel elaborado con corcho reciclado que es el mismo es el mismo material de los estuches y por el dial también es hecho en corcho si adicionalmente como buscamos ser una marca experta también en otro tipo de materiales biodegradables pues tenemos relojes hechos completamente en madera y nuestros relojes vienen en estos maravillosos estuches en corcho reciclado porque también en nuestros estuches están la marca civil eco amigables y como se los contábamos hace un rato civil nació en el 2019 y hoy a 2022 ya tenemos dos tiendas físicas una en jardín plaza cali y otra en palmetto plaza cali y también en la tienda digital por supuesto invitarlos a ustedes a que nos sigan en redes sociales aquí en la pantalla lo pueden ver y por supuesto a que se unan a este tipo de iniciativas porque estamos seguros que todos podemos actuar que sí y si les gusta este vídeo delen like like y síganos pero señores recuerden que hoy más que nunca es el tiempo de apostarle a estas iniciativas de que hoy es más que nunca es el tiempo de actuar de esto depende de nuestras futuras generaciones y porque hoy es el tiempo de los valientes y me gusta muchísimas gracias y hasta las próximas